Música Vuelvo a ti Mira Que tu hijo Soy Padre Vuelvo a ti Lo reconozco A veces Olvide Que eres mi padre Y que a mi lado Estás Que soy tu hijo Y me aceptas Como soy Solo me pides Vive en Sinceridad Quiero Sentirte cercano A mi Señor Oír Tu voz Que me habla el corazón Sentirme libre Desde tu libertad Ser signo vivo De la fraternidad Padre Vuelvo a ti Padre Yo busco Tu amor Padre Vuelvo a ti Mira Que tu hijo Soy Padre Vuelvo a ti Muy buenas tardes Nos alegra mucho Que estén en este momento En el santuario del Señor De los milagros Los peregrinos Esta es la casa De los habitantes De esta parroquia También Nos unimos espiritualmente A quienes Por el canal local De televisión San Pedro TV Y la emisora La Voz de San Pedro Se unen Con nosotros En esta oración Esta Eucaristía Por ustedes Por sus intenciones Necesidades Y en acción De gracias Por los favores Recibidos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Estén con todos Vosotros Si han traído El agua Por favor Levántenla Vamos a bendecirla Igual que esta Con la que vamos A ser rociados A continuación Dios Todopoderoso Y Eterno Que por medio Del agua Fuente de vida Y signo De purificación Quisiste Limpiarnos Del pecado Y darnos El don De la vida Eterna Dígnate Bendecir Esta agua Para que sea Signo De tu protección En este día Consagrado a ti Señor Renueva También en nosotros La fuente Viva de tu gracia Y líbranos De todo mal Del alma Y del cuerpo Para que nos acerquemos A ti Con el corazón Limpio Y podamos recibir Dignamente tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias por ver el video Amén Amén Manifiesta tu santidad en mí Tómame dentro lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón Tú eres agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en ti Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Mi tierra se abrirá tu lluvia Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasco abundante medicina será Para todo el que coma de mí Yo seré la tierra Que manda leche y miel Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame, inúndame Enúndame, inúndame, inúndame Y todo se transformará en ti Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Inúndame, inúndame Y todo se transformará en ti Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Inúndame, inúndame Y todo se transformará en ti Manifesta tu santidad en mí Tómame dentro de lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Inúndame, inúndame Y todo se transformará en ti Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en ti También También Dios Todopoderoso nos purifique del pecado Y por la celebración de esta Eucaristía Nos haga dignos de participar del banquete de su reino Por Jesucristo nuestro Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios omnipotente y misericordioso Aparta de nosotros todos los males Para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos Podamos cumplir libremente tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días Se alzó el profeta Elías Y se fue a Zarepta Traspasaba la puerta de la ciudad En el momento en el que una mujer viuda Recogía por allí leña Elías la llamó y le dijo Tráeme un poco de agua en el jarro Por favor y beberé Cuando ella fue a traérsela Él volvió a gritarle Tráeme por favor en tu mano un trozo de pan Ella respondió Vive el Señor tu Dios Que no me queda pan cocido Solo un puñado de harina en la orza Y un poco de aceite en la alcusa Estoy recogiendo un par de palos Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo Lo comeremos y luego moriremos Pero Elías le dijo No temas Entraías como lo has dicho Pero antes prepárame con la harina Una pequeña torta y tráemela Para ti y tu hijo lo harás Después Porque así dice el Señor Dios de Israel La orza de harina no se vaciará La alcusa de aceite no se agotará Hasta el día en que el Señor conceda Lluvia sobre la tierra Ella se fue y obró según la palabra de Elías Y comieron él, ella y su familia Por mucho tiempo la orza de harina no se vació Ni la alcusa de aceite se agotó Según la palabra que había pronunciado el Señor Por boca de Elías Palabra de Dios Alaba alma mía al Señor El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente Hace justicia a los oprimidos Da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Alaba alma mía al Señor Lectura de la carta a los hebreos Cristo entró en un santuario Construido por hombres Imagen del auténtico Si no en el mismo cielo Para ponerse ante Dios Intercediendo por nosotros Tampoco se ofrece a sí mismo Muchas veces como el sumo sacerdote Que entraba en el santuario Todos los años Y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así Tendría que haber padecido muchas veces Desde la fundación del mundo De hecho Él se ha manifestado una sola vez Al final de los tiempos Para destruir el pecado Con el sacrificio de sí mismo Por cuando el destino de los hombres Es morir una sola vez Y después de la muerte El juicio De la misma manera Cristo se ofreció una sola vez Para quitar los pecados de todos La segunda vez La segunda vez Aparecerá Sin ninguna relación Al pecado Para salvar A los que lo esperan Palabra de Dios La segunda vez La segunda vez La segunda vez Jesús Jesús es mi amigo Jesús está contigo Jesús es mi amigo No me abandonará Aleluya 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 observaba a la gente que iba echando dinero muchos ricos echaban en cantidad se acercó una viuda pobre y echó dos reales llamando a sus discípulos les dijo os aseguro que esa viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir palabra del señor en la primera lectura y en el evangelio de hoy se nos habla de un par de viudas cada una en sus propias circunstancias que entrega todo lo que tiene y recibe la bendición y el elogio de dios en este evangelio de san marcos encontramos a jesús sentado en frente del arca de las ofrendas en ese lugar por tradición había normalmente una serie de cajoncitos si pudiéramos llamarlos hasta trece diferentes y había allí al lado de estas ofrendas un sacerdote que recibía cada una de ellas las certificaba las validaba y también las anunciaba en público para que en voz alta pues los demás que estaban en ese lugar supieran cuánto era la ofrenda de cada uno seguramente entonces jesús escucha esta proclamación del sacerdote de turno y se da cuenta aunque él no necesitaba eso pero se da cuenta que había echado dos reales era lo único que le quedaba según las mismas palabras de jesús y él hace el elogio de ella diciendo los demás han dado de lo que les sobra pero ella ha dado lo único que tenía nosotros en nuestra vida podemos pasar dando de lo que nos sobra del tiempo que nos sobra del amor que nos sobra de los recursos que nos sobran del buen ingenio que nos sobra de tantas cosas que nos sobran podemos pasar entregando lo que nos sobra o podemos pasar por nuestra vida entregando aquello que nos exige sacrificio que nos pide un esfuerzo que nos pide que nos entreguemos nosotros mismos y lo que tenemos porque lo hemos recibido finalmente de Dios está en nuestra opción tomar cualquiera de los dos caminos tengamos en cuenta que Dios elogia a la viuda porque entrega lo que le hace falta no lo que le sobra padres de familia no le den por favor a sus hijos el tiempo que les sobra sino el día que estén cansados también entreguenle tiempo a sus hijos no les den los zapatos cuando les llegue solamente una bonanza económica hagan el esfuerzo de darle esos zapaticos o esa ropita que necesitan aunque sea sencilla en tiempo de necesidad no les den afecto solamente los domingos o el día de descanso porque les sobró tiempo denles el tiempo y el cariño durante la semana aunque lleguen cansados de sus casas esos son ejemplos de la viuda que da incluso el último de sus esfuerzos y recibe la bendición de Dios creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén por favor siéntense un momento tan cerca de ti tan cerca de ti que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí tan cerca de ti tan cerca de ti que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí le hablaré sin miedo al oído le contaré las cosas Jesús está aquí y que sólo a Él le interesará Él es más que un mito para mí tan cerca de ti tan cerca de ti tan cerca de ti No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor Tan cerca de ti, tan cerca de ti Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí Hermanos y hermanas, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso Mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos Para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo Lo alcancemos con sentimientos de piedad, por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno Que creaste el universo entero Y dispusiste los cambios de las estaciones Formaste al hombre a tu imagen Y le sometiste las maravillas del mundo Para que en nombre tuyo dominara la creación Y en la grandeza de tus obras Continuamente te alabara Por Cristo Señor nuestro Por eso nosotros unidos a todos los ángeles Te alabamos y te aclamamos Llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Todo tiene en tu huella Señor Tú eres el Dios del amor Todo tiene en tu huella Señor Tú eres el Dios del amor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor A ti pues Padre Omnipotente Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo Que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación para los hombres La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti Por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos unos a otros por tu Hijo A quien entregaste a la muerte por nosotros Y ahora celebrando la reconciliación Que Cristo nos trajo Te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santifica estos dones Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo cuando iba a entregar su vida Por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan en sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Aquella noche Tomó en sus manos El cáliz de la bendición Y proclamando tu misericordia Se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que nos dejó esta prenda de su amor Te ofrecemos lo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes también a nosotros Juntamente con tu Hijo Y en este banquete salvífico Concédenos el mismo Espíritu Que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros Que este Espíritu haga de tu Iglesia Signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres Y nos guarde en comunión con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jorge Alberto Con los demás Obispos Y con todo tu pueblo Así como nos has congregado ahora En torno a la mesa de tu Hijo Reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con su castísimo Esposo San José Con tus apóstoles Y con todos los santos Con nuestros hermanos Con todos los hombres y mujeres De toda raza y lengua Que murieron en tu amistad Estamos en el mes de noviembre Oración especial por los difuntos Vamos a recordar a nuestros familiares Amigos, conocidos Y elevemos por ellos una oración Pidiendo su eterno descanso Acuérdate de ellos Que murieron en tu amistad Y reúnenos Reúnelos en el banquete de la unidad eterna En los cielos nuevos Y en la tierra nueva Donde brilla la plenitud de tu paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Estamos en el santuario Del Señor de los milagros Hemos tenido o traído Distintas intenciones Queremos orar por nuestras necesidades Oramos por las necesidades De algún familiar o amigo Le pedimos al Señor Por los enfermos Quienes sufren en su cuerpo Quienes tienen dificultades espirituales Han pedido una oración hoy Por la salud de Sergio Barrientos Quien se encuentra muy delicado de salud Elevemos nuestras plegarias también al Señor Por quienes Nos han dicho Que cuando estemos en este lugar Le pidamos al Señor de los milagros Que les bendiga y les ayude Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Señor Señor ten piedad 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 Y danos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Y danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Y danos la paz Señor ten piedad Y danos la paz Señor ten piedad Señor ten piedad Y danos la paz Y danos la paz Y danos la paz ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Si la gente tendiera sus manos, abriera su brazo en vez de luchar! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Si la gente viviera contenta y siempre brindara calor y amistad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! ¡Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad! Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé para ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, no soy siempre alegre. No doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Señor, ¿por qué estoy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Perdón por ti. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de tu padecer. Perdón por ti. 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 Estoy así, estoy como un ciego y no sé comprender, Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver, Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por buscar los ojos tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por buscar los ojos tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como un ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Pasa por las turbias aguas y me sienta débil o en soledad. A tu lado yo tengo confianza, tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me envuelve la alegría del pato de María, aquí estoy para adorar. No hace falta que diga palabras, conoce mis pensamientos. Ante mí se desnuda mi alma, me rindo en ti, Dios eterno. Yo creo en ti, Jesús Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me envuelve la alegría del pato de María, aquí estoy para adorar. ¡Gracias! San Juan, sábado en la capilla, la siete de la noche. Una Eucaristía en acción de gracias por las personas que colaboraron en el San Isidro de esta vereda. Río Chico, sábado, capilla, siete de la noche. En sectores urbanos, barrio Obrero, minuto de Dios, martes a las siete de la noche. Calle Real, la cuarenta y cinco, miércoles a las siete de la noche. San José, jueves a las siete de la noche. Hospital Santa Isabel de Hungría, viernes a las cuatro de la tarde. Fin de novenario, Fermín Bedoya, lunes en la capilla del cementerio a las once de la mañana. Reunión de lectores y recolectores de ofrenda, lunes a las siete de la noche. Invitamos a los niños y niñas que deseen hacer parte del coro navideño infantil para que asistan al primer encuentro este miércoles en la unidad de pastoral a las cuatro de la tarde. Grupo de oración, viernes en la unidad de pastoral a las siete de la noche. Comité del grupo de la Divina Misericordia, viernes en la unidad de pastoral a las dos de la tarde. Encuentro con deformación con las personas que nos ayudarán como misioneros en la Navidad y reunión con quienes coordinan los distintos sectores de la parroquia el próximo sábado en la unidad de pastoral a las nueve de la mañana. Aún quedan unos bonos de la camioneta Duster 4x4, la pueden ver en exposición ahí al lado de la Basílica, frente a la Casa Cural. La donación, 140 mil pesos. Recuerden que alguien puede quedarse con esa camioneta el último viernes de este mes de noviembre. Ya falta muy poco y las boletas no son muchas. Los bonos, quienes deseen colaborarnos todavía lo pueden hacer. Este viernes, con las tres últimas cifras del Premio Mayor de la Lotería de Medellín, si han hecho la donación del 100% del bono, pueden quedarse con un televisor de 40 pulgadas. Todos los sábados del mes de noviembre, en el cementerio parroquial, tendremos Eucaristía a las 12 del día y Rosario por los fieles difuntos a las 7 de la noche. Dios les pague a las personas que esta semana oraron por las necesidades de la Iglesia, dieron sus ofrendas, ayudaron con mercados para las personas más necesitadas y pagaron sus diezmos. Y quiero ofrecer una excusa a quienes están visitando el Calvario en estos días. No sé si encuentran alguna incomodidad a la entrada, porque estamos haciendo una intervención del Parque del Calvario. Estamos ampliando la zona del ingreso. Vamos a comenzar a hacer un pedacito de placa huella, que les sugerimos que podamos hacer todo el Calvario en ese mismo tipo de material, para que ustedes lo vayan viendo, los trabajos que realizamos allí. Y quiero informar a los habitantes de nuestra parroquia, de nuestro municipio, que es muy probable que tengamos que mover la portería que hay a la entrada del Calvario. Yo sé que muchos la valoran como patrimonio arquitectónico de nuestro municipio, pero es una estructura que está peligrosa. Cuando hace temblor, pues la parte superior de esa estructura, que está floja, puede caerse encima de una persona o de algún bien. Entonces, hemos pedido la intervención de planeación, una revisión, y posiblemente nosotros tengamos que mover esa entrada del Calvario con un diseño similar unos tres o cuatro metros hacia adentro del Calvario. Para que nos comprendan, por favor, trataremos de copiar el diseño que tiene, ampliando un poco más esa entrada de este parque tan interesante para todos nosotros y para quienes lo visitan. Así que quienes vayan este fin de semana o en estos días, de nuevo, por favor, disculpas si encuentran algo de desorden, pero es propio de una obra, de una estructura en construcción o remodelación. Les pedimos el favor a quienes tienen los butaquitos, los asientos portátiles, que al finalizar esta Eucaristía, los lleven de nuevo a las entradas de las puertas laterales, donde los encontraron, para quienes vengan a las próximas celebraciones, puedan tomarlos de allí y ubicarse en el lugar que deseen. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas e imploramos tu clemencia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer la bendición de las imágenes, de los objetos de piedad, de los rosarios, de las velas y veladoras que ustedes hayan traído. Por favor, ténganlos a la mano para que reciban la bendición. Señor Padre Santo, Tú que habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que siendo invisible te has hecho visible en Cristo y has llamado a los seres humanos a escucharlo y a configurarse con Él, mira con bondad a tus hijos que han dado forma a estas efigies de Jesucristo, la Santísima Virgen María, San José y los Santos y han moldeado estos sirios y estos objetos sagrados. Haz que al venerarlas, al encenderlas, al portarlas, se vayan transformando en la realidad que ellas representan. Por Jesucristo nuestro Señor. Si tienen las llaves de sus vehículos, de sus motos, por favor, ofrezcámoslas también. Recibamos la bendición. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer cosas grandes y bellas, te pedimos que bendigas a quienes utilicen estos medios de transporte y a los vehículos que los transportan, que los llevan a distintos lugares, que recorran su camino con precaución y seguridad, eviten toda imprudencia peligrosa y tanto si viajan por placer o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, regidme, defendedme, como hijo y posesión vuestra. Amén. Al Señor de los milagros, encomendándole nuestras necesidades, ofreciéndole nuestra acción de gracias, pidiéndole por las personas que necesitan nuestra oración. Oh misericordia infinita, que me habéis tolerado hasta aquí, no me abandonéis. Por mi salud eterna estáis en esa cruz. Todas vuestras sacratísimas llagas están brotando misericordia. Boca adorable de mi Salvador, no me condenéis. Divinas manos de quien tengo todo lo que soy, no me castiguéis. Permitid, Señor, que yo adore esos pies tan celosos en buscarme y en solicitarme. Corazón sagrado de mi Salvador, corazón siempre abierto a nuestra sincera conversión, corazón siempre dispuesto a recibir al pecador, recibid mis humildes suspiros. Escondedme en ese asilo inviolable en el día de vuestra misericordia y haced que vuestra sangre redentora caiga sobre mí para que lave todos mis pecados. Amén. Madre llena de dolor, haced que cuando expiremos nuestras vidas se entreguemos en las manos del Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. La Virgen y San José les acompañen, os podéis ir en paz. Gracias.